¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Entonces los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí. Y acá van a venir a llevarse a nuestro... Gracias.